El grito de los hinchas de Danila Siga la artista número uno Para todo dimensión ¡Danila! ¡Buenas noches, buenos aires! Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó hoy Yo se peredé Pero... ¡Ay! Cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin paro En el cielo lo mejor Y en mí Encontrás tu Felicidad Y en el cielo lo mejor Y en el cielo lo mejor Y en el cielo lo mejor Como la flor Con tanto amor Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Con tanto Diver Cómo están todos Cómo le va ¡Dando tiempo! Así de esta manera señores Éxito de la número uno Para todo Para todo dimensión ¡Danila amigo! Cómo me duele 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 Pero en la distancia Cómo andresponde Acaba con todo Como tandas veces La única noche No escribiste de siempre Me entregue a lo extraño Eras diferente Me ar希, fui al año Me ha sido tan fuerte Que amándoles tiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así No me ha peleado Quisiera olvidar Que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Mas yo ya que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar todo por mí Dejémoslo así No voy a elegir nada quedarme contigo Me prefiero sola Solo he decidido Y todo lo he hecho que juntos vivimos No me guardo en silencio Si no hay tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así No me ha peleado Quisiera olvidar Que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Yo sé que no puede estar todo por mí Yo sé que no puede estar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Aplausos 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 bien fuertes para Valeria señores El grito de todas las mujeres solteras Acá en Niver De las que no necesitamos un marido Solo necesitamos a alguien Que venga a cumplir algo Esto lo hace un colega Que canta de la puta madre Y a mí me encanta Es un trance de mi vida La estoy pasando bien Estamos aquí En la misma cama Gracias por venir Y calmar mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba Toda la vez Te voy a comprobar Que ya no te amo Como a Luis Emil Gracias a Trenón Y a tu cobrir Ya no me sientes como fantasía Te agradezco la elección Y ahora vete Recoge tu ropa del piso Y sal De mi cama Te llamo cuando sea mi piel La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y se te va a ser No te sorprendas Que no te pida Que no te pida Que me abrazas Y duermas conmigo Ya no soy la misma Que buscaba Amigo A ver Solo te me antojas Para placer Y hoy Estos abrazos Los abrazos Bien fuertes Para Danila Señores Vamos a continuar Con más canciones Estos clásicos Estos éxitos Para toda dimensión Bien sabes que fue cierto Lo que un día te dijeron Que fueron otros labios La miel de mis deseos Bien sé que no he debido Jamás jugaré con fuego Pero a veces me pierdo En las cosas del amor Pues quédate un momento Antes de dar la vuelta De lo que decirte Lo que tal vez no entiendas Es lo que siento Por ti hasta la locura A veces un momento Que nunca volverá Y si este es mi castigo También es tu desgracia Porque no habrá quien Te haga olvidar Lo que vivimos Y si este es mi castigo También será tu pena Porque en esta moneda Te quemarás De amor Y si este es mi castigo También es tu desgracia Porque no habrá quien Te haga olvidar Lo que vivimos Y si este es mi castigo Que muera Ni mi lamento Así que hasta la muerte Me seguirás Me seguirás Queriendo Y Aplausos, aplausos, aplausos Los aplausos bien fuertes señores Estos son clásicos de los clásicos para recordar Todas las manitas arriba Todos románticos de diversión La base por el vestido Y esto dice Todo Que hallará de ti Necesito saber Cuál de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anochecido y necesito Saber Esas palmas arriba Que serán en ti Cambiaste eres y sabré Toda mi vida No digo nada más Que ya se olvida No sé si busco más de mí Más de ti Yo quiero amanecer con mi amor Te necesito para estar feliz Que el tiempo torne y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que el tiempo torne y nos separa de ti? Yo necesito saber toda mi vida No digo nada más Que ya se olvida No sé si busco más de ti No sé si busco más de mí Y no nada más de ti Que el tiempo torre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que será De ti Esto dice así Creo que es la primera vez que lo vamos a cantar acá ¿Sí? Pero creo que les gusta A ver Seguramente que quizás lo conocen Lo que tenías conmigo Hacerte cambiar El tiempo ordena Dios Se nos adelantó Y con pedir perdón Y logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés Aún no puedes ver conmigo Lo capaz de resubrir Hay veces de otro amor Presentes en tu piel Desconvertido en otro ser Y perdíete al hombre que yo amé Lo que tenías conmigo Era un amor despedido Trampiste cada sueño Pienso vivo Y ahora No tengo miedo de morar No vas a dejar de empezar Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con él Con él existen todo lo que he vivido Si me vuelves Saber de nada Pero ya No te acerques No me vas a cantar No quiero nada de ti Con este frisco de que viví Me hice creer Que estaba muy bien Que amaba y me fallé Y ya solamente me maté Puse contra la pared Y no me sabía despedir Lo que tenías conmigo Era un amor despedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora No tengo miedo de morar No vas a dejar de empezar Y lo que tenías conmigo Y ahora No me sabías conmigo No hay que tener sentido Con él Hiciste todo lo que he vivido Luego de Saber que nada fuera nada Solo me acerques Nunca más Los aplausos Para esto no necesitamos rótulos Pueden ser amigos Con mucha química Pueden ser novios amantes Lo importante Es el directo Todas las varitas arriba Todos viven todos juntos No dejamos bien fuerte ¡Revive el lindo señor! Nuestro amor es así Y a la ser de lo que yo Todo es más bonito Y a la ser de lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas Tantas cosas sentimos Esto es por donde haya Y a la ser de lo que no se ha hecho Y a la ser de lo que no se ha hecho Y a la ser de lo que no se ha hecho Y a la ser de lo que no se ha hecho Y a la ser de lo que no se ha hecho Y a la ser de lo que no se ha hecho Y a la ser de lo que no se ha hecho Es la ser de lo que no se ha hecho Y a la ser de lo que no se ha hecho Y a la ser de lo que no se ha hecho Y a la ser de lo que no se ha hecho Y a la ser de lo que no se ha hecho Se acuerdan chicos, la vida es vivo para vivir, todo dice, vamos Cada mañana se pusió en la cara del despertar Cada palabra que le prometí, decía soñar No era raro verlo en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome al ser sin dudas, era feliz Quiero una buena y me ganan las cosas sin tu vida De las novenas de televisión, contarnos todo Jugar eternamente al fuego limpio y la seducción Y las pereas perdonadas en el delirio Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir Al suspirar, porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Lo extraña y se sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Y se sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Aplausos, aplausos, aplausos ¿Algo así? Así de esta manera, señores ¡Las barbas arriba! ¡Legos enganchados! ¡Éxito! ¡Es vivo! ¡Cuanta diversión! ¡La vida dice! Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado, sabor y amor también Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido señorita Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero escanderme para amar Ser tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer para que tú me entiendas? Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Sigue el show Después que ha pasado tanto tiempo Me arrepientes de lo nuestro Y me dices que te vas Y me dejas de ver Lo sé En comparación de una mujer No te creas que soy tonta Que no sé nada de lo que haces Pero no es medio de llorar No voy a salir corriendo A pedirte que te quieres Yo no lo haré Vete y vuelva No te arrepientas Yo no necesito de tu amor Yo no necesito de tu amor Él me hace mucho más feliz Él me hace mucho más feliz que tú Porque eres mucho más hombre que tú Siento aquí en mi corazón Y me hace mucho más feliz que te envuelva No te arrepientas No te arrepientas Mi vida continúa sin tu amor Mi vida continúa sin tu amor Mi vida continúa sin tu amor El señor Matías Gómez presentando algo de lo que hizo Los aplausos bien fuertes para Matías Todos los aplausos, gracias Hola, muy buenos a todos Bueno, primero que nada agradecer Por este momento A los que están acá y a los que están acá Si conocen la canción que sigue Por favor acompáñenlo Y espero que les guste Ahí va Seguramente lo van a conocer chicos Escuchen esta letra Y esta canción justamente En la voz de Matías En la noche de diversión En la nueva voz justamente En la movida tropical señores Escuchá Nos acompañamos todos En el Tonexio ¿Por qué no te beso en el alma cuando aún todavía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía? ¿No sé qué no sabía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando un día? ¿Y a mí me daba cuenta cuánto te sabía? Y ha llegado un día que a mí me sentí Y me quedé a perderte Y más o menos en momentos que se han ido para siempre Y me quedé en mi mundo 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 Y me dejé en mis veces Cuando regresé te había perdido para siempre Y me quedé en mi mundo Y entonces descubrí que ya mirabas Y me quedé en mi mundo Y me quedé en mi mundo ¿Dónde están las palmas? Diversión, a ver Todas las partidas han sido todos juntos Y me quedé en mi mundo 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 No me crees que te había perdido más Ya no te vientes Ya descubrí que ya mirabas Y perdí Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Todos los aplausos para Matías Bueno, esto dice así No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amados Míos Estás tú Amados Chicos, los aplausos más fuertes de la noche Sigue el show De esta noche Yo quiero ver las luces De los celulares de diversión A ver Todas, todas las luces Ahí está A ver Todas, todas las luces Estás como a los pelos Sé muy bien que te vas Y no piensas nada Y que al menos pretendes Nunca regresar De la vida Déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé Que hoy te has De llegar De la vida De la vida De la vida De dar a los besos Y vos las demás Todas, todas las luces Y no me entiendo Y no me tengo Los palitos De probar Tu libertad Y no me sé De la vida Hoy me sé De la vida No me sé Estás en tus derechos Que no puedo ver ¡Verdad! ¡Sí! Al pseudón Al pseudón Abel De la vida En el corazón De la vida ¿Qué es así? De la vida De la vida El corazón De la vida 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 Un gordo de novia Porque si me marches ¡Vamos! ¡Cállate la vida! Viva, 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 viva. Te vas a acordar. Te vas a acordar de mí. 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 Cada día te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Ahora dime tu actitud. Te vas a acordar de mí. Cada día te vas a acordar de mí. 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 Es lo que es a acordar de mí. Te vas 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 a acordar de mí. Es lo mejor que tenía. Te juro que voy a olvidarte. Aunque sea en otra vida. Me arrepiento. Me arrepiento. Pero no seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy me sedí, dejé de ti Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Todas las luces de celulares arriba, a ver, todas las palitas arriba Se viene la foto para llevar de recuerdo el líder Aplausos ¿Salimos todos lindos? Ojalá que no pueda Estando a la gola Y al mirar a los ojos Esas fechas que hay gotas O en tu vida lo que ya no tiene Y no arranco a tu sangre Lo que no se atreve Ojalá que no puedas escapar la botella Y si no lo valiente Duermas con ella Y este grande adentro que ve la hipocresía Te despierta en tus pieles Pensando en la mía Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerte el dolor Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Hacer que tu piel Se quiera en el sueño Que se muera Que no tenga consuelo Que no sobran las manos Ojalá que acaricia en tu piel O acaricia en tu pelo Las palmas arriba grises Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Hacer que tu piel Se quiera en el sueño Ojalá que no pueda Que no tenga todo el sueño Que le soñe las manos y acaricia tu piel ¿Por qué mujeres? ¿Por qué? O acaricia tu piel Gracias a todos Y tengan un excelente comienzo de año Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está tu lado No sabes cómo no te extraño Parece que el sueño es todo Tal será que son años Todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho a un poco menos Si algo en mi me diga cariño Gracias a mí Puedo estar sin ti Que te quiero tanto y no puedo estar así Voy a dar por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Gracias a ti Gracias familia Gracias filmes Que tiene una canción que comienza de ahí Esa es la primera vez que no tiene Y la final, y la final, y la final La vez llueve ¡Venida! 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 ¡Venida!